¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. A ver, dos cositas. La primera es que voy a empezar a volver a subir Fortnite porque ayer en los comentarios vi... No tiene mucha visita al vídeo de ayer, por si no habéis visto, vedlo. Pero bueno, que básicamente mucha gente quiere que vuelva a subir Fortnite. Sabéis perfectamente que juego todos los días al Fortnite en mi canal de Twitch. Pero mucha gente dice, Mark, quiero subir algunas partidas que están guapas, tal, tal, tal. Así que nada, básicamente voy a seguir siguiendo vlog de vez en cuando y seguramente las intros sean un poco más de este estilo, en otro sitio o haciendo algo, pero básicamente voy a volver a subir Fortnite. Y nada más que deciros, a ver, lo que voy a subir hoy es un torneo que jugamos ayer, que se nos puto complicado las semis y quiero que las quiero... o las quiero enseñar. Ya está, amigos, las quiero enseñar. Es un... son una liada de semis, la verdad es que se nos puto complicó. Dejar aquí un montón de likes para seguir subiendo este tipo de vídeo, bueno, básicamente Fortnite. Y nada más, gente, un beso y vias. ¡Paña! Están en tus 40 sin cubrirse. Están rotando ya los de zona, brothers. Vale, vale, y uno se ha quedado atrás en plan para dar tajos de nota. Claro, se está moviendo ahora. ¡White! ¡White! ¡Está white! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Espamearle, espamearle, la kill, la kill, la kill. Sí, tranqui, te vamos a pillar. Ahora, nice. Let's go. Los otros en el arbusto, maybe. Rotando, rotando. Están escufes, están escufes. Son free. Son free, están escufes. Espamear aquí. Ten cuidado, ten cuidado. Esa gente está mucho, dude. ¡Crack! ¡White! ¡24 white, 24 white! Buena, buena, lo ha matado. El otro, el otro, el otro. Espamear, espamear por aquí, buscar. ¡De aquí! ¡Detrás, detrás! Vale, no pasa nada, no pasa nada. A mí no me impulsó la impulsión. Están dando, están dando surcha esos, eh. Cuidado, cuidado, que no te busquen surcha, sí. Te van a pusear. Vente, vente. Un placer, échalos todos, todos. Mirad vuestro video. Mirad, mirad, mirad aquí, mirad aquí. Espamear, espamear a este. Yo, tengo 90 de más, yo, eh. Mirad, mirad, espamear a este. Los pano abajo. Aquí le puedo tirar con gancho. ¡Dropeo, dropeo, 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 dropeo a matarlo! ¡Uno muerto, 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 muerto! Me ha matado, me ha matado, pero me podéis galear, me podéis galear. Venid, venid. Te voy a marcar, te voy a marcar, te voy a marcar. ¡Remátalo, remátalo! ¡Vente, vente, Chris, vente, fúntate! Te rey mando. Chris, te puedo dar, tú vete, dame. ¡En mi 201! ¡Qué bueno! ¡Más, más, más, más! ¡Refildad, refildad! ¡Ay, no! ¡Hostia, me comí! ¡Tengo un gancho, tengo un gancho! ¡Seguid, seguid, seguid! ¡Dame Jarma, Jarma, Jarma! ¡Toma, toma, toma! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Estamos casi en zona! ¡Hay que subir un poco, hay que subir un poco! ¡Arriba no es tuyo! ¡Solo no es mío! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Sigo, sigo, avanzo, avanzo! ¡Vale! ¡Pilla, pilla el loot! ¡Pilla el loot! ¡Mis! ¡Avanza, avanzo! ¡Miradme, miradme, miradme! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estás de lujo, estás de lujo! ¡No, solo tengo madera! ¡Vale, vale! ¡Déjame a mí, déjame a mí, corre! ¡Tengo mucho Jarma, tengo mucho Jarma! ¡Tengo mucho Jarma! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Cris, dale, dale! ¡Dale a mi ma, dale a mi ma! ¡Toma, tota, tota! ¡Tíralo, píralo! ¡Aquí, explícito ahí! ¡Aquí, subir, subir, subir mi ledger! ¡Subir mi ledger, ya! ¡Vale, nos ha cerrado otra vez! ¡Nos ha cerrado! ¡Para allá, para allá! ¡Miradme, miradme, miradme, miradme! ¡Pégate derecha! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Vamos, estamos, tranqui! ¡Tengo un gancho, vale! ¡Si vemos un...! ¡Vale, vale! ¡Sube, sube, sube! ¡Mira, mira, mira! ¡Están solo, están solo! ¡60, muerto, 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 muerto! ¡Otro, otro! ¡Tengo otro aquí! ¡Se ha metido, se ha metido 200! ¡Muerto! 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 ¡Avanzo yo, avanzo yo, avanzo yo! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Marque ya, marque ya! ¡No, puedo, me estoy tomando un 50! ¿Me podéis aguantar? ¡Vale, chill, chill, chill! ¡Me tengo que echar un gordo! ¡No tengo más, yo! ¡Tienes que avanzar tú, eh! ¡He gastado prácticamente todo mi mal! ¡Aquí, mirad, mirad! ¡En low! ¡No, manco nada! ¡Abreme, abreme, rompeme! ¡No, no puedo, no puedo! ¡Aquí, aquí, aquí, otro, aquí, otro! ¡200! ¿Estáis bien? ¡Estamos, estamos! ¡Vamos, aquí, métete! ¡No, no te puede meter! ¡No, no metáis, no metáis! ¡Cierra para atrás, cierra para atrás! ¡Venga, venga, venga! ¡Cupar zona, quepar zona! ¡Venga, aquí, aquí, aquí! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Rompe esto! ¡Vale, vale, vale! ¡Es por aquí, es por aquí, es por aquí! ¡Tranquil! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡No! ¡75 White! ¡Mala, mala, 200! ¡Muerto uno! ¡Tira la quinta! ¡No, por...! ¡Audio, bro! ¡Le iban a meter 200, tío! ¡Por favor! Chris, ¿tienes algo de Whitekill para echarte? ¡No, tío! ¿Tienes plases tú, Marky? ¡No, tío! Pero que no, que no baja nadie, que no baja nadie, da igual ¿Tenéis un 50 para echarme? Eh, sí, yo creo ¡Ah! Bueno, pero para engancharlo ahí arriba... ¡No, no, ok! ¡No, esta gente está muerta, eh! ¡Vale, tienes que... ¡Ah, no, pues...! ¡Sube, Chris, ya! ¡Se puede ser! Intenta rampear un poco y sube ¡O tiene un poco! ¡Joder, brother! ¡Tienes que subir ya, eh! ¡Sube ya, sube ya! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, pero sube ya, Chris! ¡Sí, estoy haciendo lo, estoy haciendo lo! ¡Ah, chen, chen, chen! La ponemos aquí, yo creo, normal, eh! Una cama sin rampa... ¡Sí, dame un 50! ¡Dame un 50 y rotamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Corre! ¡Tenemos tiempo, tenemos tiempo! Yo tengo una cama... Eh... ¡Vale! ¡Tiráis la cama y yo tiro el impulso! ¡Dame algo de craspa! ¡Dame algo de craspa! ¡Que tengo cero rotación! ¡Toma, toma, toma! ¡Te doy dos, tíos! ¡Vale, eh! Eh... ¡En medio, en medio! ¡Corre, corre! ¡Ponte derecha, Marky! ¡Pola, pola, pola! ¡Pongo la cama! ¡Bueno! ¡No puede ser que otro ya morir! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡Intentad juntarnos como podamos! ¡Cuatro de vida tengo, eh! ¡No, es uno de los calles! ¡No, es uno de los calles! ¡Buena, buena, buena! ¡Vale, voy a morir, voy a morir! ¡Yo juego solo! ¡Guau! ¡Le he metido a un pavo una hostia del siglo, chaval! ¡No sé! ¡Voy a intentar juntarme, eh! ¡Vale, estoy muy raro! ¡Voy a intentar lo principal en llegar a la zona, ¿vale? ¡Yo me morí! ¡Nad, es que como he roto yo esto! ¡Muy jodido, muy jodido! ¡Tenéis, bueno! ¡42 por debajo, eh! ¡Yo estoy vivo cuando muera! ¡Kris, te voy a caer encima, ¿vale? ¡Bueno! ¡No, no, no! ¡Yo vi full vida con escopeta, les estoy yendo, eh! ¡Tengo peper, tengo peper! ¡Toma todo, todo! ¡Dame una, dame una a mí! ¡Una a mí, una a mí que vi full vida! ¡Vale, todo, todo! ¡Dame una a mí, me lo he echado, me lo he echado! ¡Vale, te lo he tirado, te lo he tirado! ¡Dale, ir, 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 ir! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cantra robots, sí! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Pusarle ya, pusarle ya! ¡Está detrás de esto, eh! ¡Tengo 20 de mate! ¡No, 60 a uno! ¡Sube, sube con peper, uno! ¡Detrás, detrás! ¡Ida por ese! ¡Pushear a ese! ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno! ¡Oh, mire, mire! ¡No tengo más, no tengo más, no tengo más! ¡Yo tampoco! ¡Yo tengo muy poco más, eh! ¡Deba, te va, me va! ¡Uno reventado! ¡Voy, voy, voy, aguántale, aguántale! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡Shake, shake, shake, shake! ¡Está aquí, está aquí! ¡Aquí, debajo mío, debajo mío! ¡Ir, ir, ir! ¡Ve, ve, ve! ¡Tengo 20 balas! ¡Está acá abajo! ¡Es perfecto, es perfecto! Bueno, yo... ¡Brother, me has tirado más por culo! ¡Me van a pusear los del high, pero me van a pusear! ¡Miradme! ¡Subo! ¿Tienes high? ¡Háblame! ¡No, no, 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 no puedo! ¡El high es imposible! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tenemos high! ¡Tengo buen ledger! ¡Tengo buen ledger, tengo buen ledger! ¡Tengo buen ledger, eh! ¡Y esto le atas ahora cuando os juntéis! ¡No, tengo mats, tío! ¡Es que he pedido antes! ¡Ah, sí, tengo! ¡Tengo 0 mats, eh! ¡Yo tengo 0 mats, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Estamos ahí con él! ¡Top 2, top 2! ¡Sí, ahora, perdón, donde cierro! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Muerto uno! ¡No me disparo! ¡Muerto otro! ¡Hacer top 2, eh! ¡Súper importante! ¡Juntaros! ¡No puedo, no puedo! ¡Estoy yendo con lanzavendas! ¡Pues, intenta juntar! ¡Estoy subiendo, eh! ¡Tenéis que subir montaña, eh! ¡Un poco! ¡Estoy subiendo! ¡El Chris está en high ground! ¡No al calallado! ¡Subo, subo, subo! ¡Mando una kill! ¡La ganáis, eh! ¡Tiene que pillar mat! ¡Cuidado, portiales! ¡Cuidado con las lanzavendas! ¡Está mucha venta aquí! ¡Vale, Matilde! ¡Buah, de puta madre! ¡Cuidado, tienes un tío ahí! ¡No tengo mat, tío! ¡Lanzavendas! ¡Cero mal, tío! ¡Nada! ¡Te mata! ¡Nada, nada! ¡Sigue, Javi! ¡Top 3, eh! ¡Detrás! ¡Te vas a salir por ahí, eh! ¡Está muerto! ¡Tiene... ¡Tiene... ¡Tiene el top 2, eh! ¡Nada, buena, buena, buena! ¡Qué bueno eres, Kira! Yo no puedo, no, no, no quiero picar mucho Os marco dónde hay que ir, ¿vale? Yo voy a ir ultimate ¡Va, purdy, vente, purdy, vente! Tranque, tranque Me ha dado aún Me ha dado aún ¡Sue gris! ¡Tiene arriba! ¡Uno, uno en del...! ¡Oh! ¡A los que vuelan, a los que vuelan, eh! ¡Muy toco, muy toco! ¡El que se ve! ¡Ah, hay, hay, hay uno en...! ¡Brother, brother! ¡Es que por qué no habéis avanzado! ¡Avanza, avanza! ¡Cuidado ahí, enfrente! ¡Cuidado en frente, cuidado en frente! ¡Cuidado en frente! ¡Yo miro... ¡Avanzar, avanzar, purdy! ¡Avanzar, avanzar! ¡No pones, no pones! Yo no puedo ir ultimate ¡No, no, no! ¡Necesito más! ¡No puedo subir aquí! ¡Miradme, miradme! ¡Un otro, un otro! ¡Pero no puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo! Bueno... Me he tocado yo, eh ¡Ah, guaita! ¡Está solo arriba, eh! ¡Me morí, brother! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me escucháis, tío! ¡Ah, no me escuchas, tío! ¡Vállate! ¡Es que...! ¡Vente, vente! ¡200! ¡Bueno! ¡He matado a uno! ¡Aguanta, aguanta la kill! ¡Está reanimando aquí! ¡Diez más, tengo ochenta de más, tío! ¡Está picando arriba! ¡No, no, suda, suda, suda! ¡No, suda, suda, suda! ¡Aguanta todo! ¡Top 12! ¡Te van a dar muchísimos top! ¡Nomad! ¡Ahí tiene gente, eh! ¡Cuidado! ¡Y delante también! ¡Tienes que ir con el Krapa! ¡Krapa ahora! ¡Bueno! ¡Muy buena, muy buen Krapa! ¡Hostia, puta! ¡La matan al aire! ¡Brother! ¡Puto mitro, tío! ¡No! Pero es que... A ver, escuchadme Estaba así, Matt, abajo Y... 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 ¿No me ayudabais? ¡Hay un cofre chetao! ¡Voy al cofre chetao! ¡Me ha visto, eh! ¡Me ha visto! ¡Sí, sí, está por dos! ¡Le lleva 40 y dos! ¡Uno! ¡Puto enfermo, que mierda! ¡Eh! ¡No tienen nada, no tienen nada! ¡Me están mirando a mí! ¡Hay dos aquí, hay dos aquí! ¡Sí, dos ahí, otro, pero va el otro también! ¡Te pillo high! ¡Tengo high, tengo high! ¡Uno crack, uno crack! ¡Jugarla, chill! ¡Uno, uno! ¡Hecho, he hecho tú uno! ¡Hecho tú uno! ¡30 wipe! ¡Desa marquilla, 30 wipe! ¡Sí, chill! ¡No le busqué, no le busqué! ¡Es mí, es mí, es mí, es mí, es mí! ¡Muerto uno! ¡Bueno! ¡Bajo, bajo! ¡Vale, vale! ¡Quédate arriba, quédate arriba! ¡Son muy malos, son muy malos! ¡Tranquil! ¡No le bajen, no le bajen, no! ¿Lo quieren reanimar muerto? ¡Están los dos, están los dos ahí! ¡Están los dos! ¡Aquí! ¡Spam, spam! ¡Spam, spam! ¡Muerto uno, muerto uno! ¿El otro aquí? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Es que es malísimo, cabrón! ¡Es malísimo! ¡Curado, Chris! ¡Uno, lo han matado! ¡Estamos bien! ¡Estamos muy bien, eh! ¡Por este lader! ¡Eh, más, más! ¡Necesito más! ¡Eh, te he visto mis armas! ¡Uno, uno crack aquí! ¡Fica, frica, frica! ¿No puedes abrir? ¡Sube, Manti! ¡Ya, una profesora! ¡Tenéis White Hill! ¡Tenéis White Hill! ¡Hay que moverse más! ¡Dale, dale, dale! ¿Estoy en low? ¡A low, 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 low! ¡Sí, estoy en low! ¡Buscarme, buscarme! ¡Estoy contigo, estoy contigo, Manti! ¡Estoy contigo, estoy con vosotros! ¡Vale, vení! ¡Avanza, avanza! ¡Tengo muy poco! ¡Avanza, seguidme, seguidme! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, perdón! ¡Ey, igual, igual, igual! ¡Avanza, avanzo, avanzo con Haldvar! ¡Ves, ves! ¡Tienes que pillar a mi madre! ¡Marque, marque! ¡Aquí, aquí, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Estoy matada! ¡Fija eso! ¡Ele, el de Zona, el de Zona es muerto! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, dale! ¡Vas a morir! ¡Cuidado, brother! ¡Pero por... ¡No os caigáis! ¡Porque no me he dado cuenta! ¡Vale, vale, vale! ¡Avanza, avanza, avanza, corre! ¡He pillado, gordo! No es nuestro esto, ¿eh? ¿Vale? Eh, no tengo mad, no tengo mad, no tengo mad Detrás, detrás, detrás No me buildea Vale, vale, buildeo aquí No tengo mad, bro Holdea, holdea Y cierra para atrás, cierra para atrás No, es que no tengo mad, bro Tengo cero mad Yo tengo 40 mad Vale, ven Que tienes más vida, que tienes más vida Ven, ven, ven Juega solo, juega solo Cuidao, joder, metes a mi cubo No, no tengo mad, es que tengo cero mad ¿Cuántos mad me has tirado? Con lo que tenía, tenía yo 40 Muy bueno, marido Ay, no, le iba a meter 200 Estos van a jugar la Volca, bro Tienes, tienes, ¿no? Aquí, eh, el de negro, el de negro, el de negro, low 50S Me tiene un pulse para arriba, bro Me mata el de la... 30 guay, bro Nah, es que saca, da 30 guay Te disparan por debajo 30 guay en su cubo, tiño Tranqui, tranqui Tengo dos, dos crash pads, ¿vale? Vale Voy a subir, voy a subir por aquí No, no, chistes, no Sí, bro, sí, hay que subir, bro Pero, chistes, ¿qué, gilipollas? Tengo de todo, tengo de todo Nah, no, vienen de arriba también Por eso No, por eso no, brother No sabía, hostia unidad Detrás No tengo más Y lo matamos, lo matamos a ese Sí, sí, cuidado, no tengo paro 100 y pico, 100 y pico Siento muchísimo Fasear, fasear, fasear Se me mete a uno o a 70 Salte, 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 salte Tío Vale, vale, yo le doy, yo le doy Dale, 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 bro No, es... Ayudarme, ayudarme, ayudarme Subo, subo Eh, eh, lo he grifeado, lo he grifeado Estoy high, estoy high Es mí, es mí Tenemos high, tenemos high Vale, 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 sacada, sacada Hay con high, pero no tengo más Tengo 20 Yo tengo mucho más, yo tengo mucho más Yo tengo mucho más Vale, vale, vuela uno en cama, vuela uno en cama Vuela uno en cama Hay que pillarle la kill Oh, 24 Dame más Aquí, aquí, aquí Más, más Uno sin más, uno sin más ahí Vení, vení, vení Más, avanza, 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 avanza Todo, siento, todo, siento Aquí, paga la madera, la madera Este, este, paga el este Todos al mismo, todos al mismo Aquí abajo, hay una benji, benji Ahí está, ahí está Expande, purdi, expande, ya, ya, ya Abaja, baja, baja, eso es Tienes que pillar a kill, eh El de madera, el de madera Guay, 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 está Una bala, una bala, una bala, una bala Una bala, una bala, una bala Una bala El de piedra, el de piedra Cuidado porque pueden tirar impulses esos Este, este, este Yo tengo cero, yo cero, yo cero No tiene más, no tiene más, ese Yo tengo 100 de piedra Voy a avanzar yo Aquí, aquí Una bala, una bala ahí, una bala ahí El que vuela, el que vuela, el que vuela El que vuela ya Marqui, marqui, tenemos cero más los dos Vení, vení, vení Bajo un poco, bajo un poco Yo cero, yo cero Cerro para allá, cerro para allá Quedan tres, quedan tres Aquí, aquí hay uno Grifo, 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 grifo Grifo desde arriba, grifo desde arriba Chill, chill Vale En mí, en mí No, 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 no puede morir, eh Sí, bro, pero hay Tenéis que matar a este Tenéis que matar a este Tengo que bajar aquí, eh Conmigo, aquí, 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 Chris ¡Uso no, por eso! Me ha mandado para zona Tranqui, ¿dónde está? Me ha mandado para zona, a mí también Tengo que ser high Me ha dado la kill, me ha dado la kill Puto, ni útil Tres para dos, tres para dos ¿Uno muerto? Me dropeo y yo lo he dado a dos Me meto, me meto Vale, vale ¿Es que yo o no? Es para mío, eh ¿Se tira, se tira? Man, me aguanta pegado Buena ¡Vamos! Bueno, no sé si entramos, no sé si entramos Dame, 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 dame los catorce ¡Vamos! ¡No, no, 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 sí, no, sí, no, no entramos ¡No, no, no, no entramos! ¡No, no, no entramos! ¡No, no, no entramos! ¡Por Dios! Eso empezó a subir los puntos, bro Como si se hubiera un mañana, compadre ¡Ah, no, no, no entramos, no entramos! ¡Oh, putada! Pero bueno, da igual Top 30 y... 50 y... No, no entramos, no entramos Creo, ¿cuánto entraban? ¿33 o 30 y...? 31 El 200 eso, tío El puto 200 que me dio Era unas climas, no, tío Era literalmente 2, 3 climas